Hola chicas, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión venimos con un video de ideas de 3 outfits para San Valentino, ya que se acerca esta fecha tan especial para muchas personas, y más si tienes pareja. Los outfits están inspirados básicamente en actividades para ir al cine, o para ir a una cena especial, o para compartir con tus amigos o con tu pareja. Son 3 looks que estamos mostrando. En el primer outfit, el tema central es este blazer. Me encantan los blazers. Este blazer color rosa pálido, es de Foreverton Iwan, tiene unas formas divinas, un botón color chocolate, y tiene unos bolsitos aquí a los lados muy bonitos. Me costó súper económico. Va acompañado adentro con esta camiseta blanca, súper básica, si la ven, pueden verla por la parte de atrás. Súper básica, esta parte no se ve por el blazer, es súper lindo. Y acompañado también de esta falda, que es tipo campanita, color verde, con líneas moradas, rosadas, crema, chocolate. De zapatos, voy a utilizar estos zapatos color, también nude, me lo han visto mucho en las fotos en el blog. Tienen este detalle acá de como de pana, con unos nudos arruplados, súper cómodos. Carteras, voy a utilizar esta cartera color también nude, con un detalle aquí como de hitos, para hacer juegos como de outfit. Y los accesorios, voy a utilizar esta pulsera, me encanta, que es de una florecita, plateada en azul, por favor, así, con unas motijas, unos anillos, de florecitas también, de una huevo con la pulsera, y unas agüeyas color también plateadas, así, lindas. Este es el primer outfit, y les espero que les guste. ¡Gracias! 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 Para este segundo outfit, estaremos utilizando esta camisa rosada, es súper linda, es como de transparencia, como de casa, con detalles así, unas mangas largas, y en la parte de atrás tiene esto así como cruzado, no sé si se ve claro, así cruzado. Como es tan transparente, estaré utilizando este suéter de tiritas blanco, también es súper básico, un súper tiras, y esta va acompañada de un jeans. Son unos jeans, este, tiene unos detalles, son bastante anchas, con unos detalles como de escarcha, súper lindo, y en la parte de atrás, y en la parte de atrás tiene un deslavado, también. Lo combinaré con estos zapatos rosados, rosados, que tienen en la punta dorado, y con esta cartera rosada, también chica, con tachuelas doradas, así haciendo juego con los zapatos, y de collar, este collar, este accesorio sería el collar, cuello piterpán, con brillantitos a los lados de punta, es muy linda, una pulsera dorada de cadenita, y unas sortijas doradas con rosado también. Estos son los componentes del segundo A, y es perfecto. ¡Suscríbete al canal! Para el tercer outfit, este es más de trajes, como para una cita, estaré utilizando este traje color block, detalles de pepno, o de aquí como la parte de la cintura, da muy buena forma, es súper lindo, y en la parte de atrás tienen unos pollitos en chiquito, de la espalda una V, es azul como con mamá y creo que es un poco loco, de zapatos, estos negros, iguales, son igualitos a los cremas que les enseñé hace un rato, y son súper cómodos, los tengo en crema, en morado y en negro, y si hubieran otro color también me lo compraran, porque son súper lindos, aquí, la cartera, esta de cadenas, es dollhouse, negra, detalles de puntitos dorados, y de cadenita, súper linda, y de accesorios estaré utilizando este collar, que es como me lo compro, me encanta, es dorado, queda así, bien lindo, con este grasalete grueso, queda así, bonito, y de acertija, esta de flores, como un copito, como de varias flores, así, brillante, súper elegante, muy lindo, bueno, este es el tercer auge, y espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!